Tengo crisis cíclica, soy capitalismo, a veces relaciones tóxicas con el ritmo Es mejor contar la historia desde el principio, mis problemas con el micro Comenzaron cuando era niño, me flipó, escuchar ese vinilo se encendió Algo en mi cerebro hizo dito, hip hop, welcome, venga primo Dragon Ball rap infectando dentro de mi oído y asimilo No vestir Gucci Prada, pero en mi casa nunca falta, solo sobra puto estilo Cadenas, trenzas, pulseras y anillos, pero primo lo que más me gusta es que soy yo mismo Con el micro, apreciado como un kilo, pagas lo que vale, cálita en la calle Hombre, soy Sandoque, como Luis XIV, lo que desconocen es que soy yo el que brillo Porque no es el sol, soy yo modo Dios, hacia el sur de Vigo, Gondomar, Balmiñor Comarca, Baixo Minho, sur del paraíso, nosotros somos perros viejos, vosotros sois niños Vosotros sois niños, vosotros sois niños, vosotros sois niños, vosotros niños Aja